La verdad que lo decía hoy al inicio de esta jornada, para nosotros es claro y no se negocia el plan de ampliación de la matriz productiva. Nosotros trabajamos sobre qué queremos productivamente de Tierra del Fuego y queremos que cada sector crezca y se fortalezca porque necesitamos mantener el empleo vigente y crecer más en empleo. Entonces que hasta el día de hoy no esté todavía la incorporación del sector textil en el subrégimen industrial nos preocupa y nos ocupa. Y lo hemos dicho claramente, nosotros tenemos un objetivo que es que el sector textil ingrese al subrégimen industrial. Que hay cosas que corregir, seguramente hay cosas que corregir, como en cualquier sector productivo. Ahora, por uno o dos que no hayan hecho bien las cosas, no se puede castigar al resto. Son mil familias que nosotros tenemos la obligación de defender y se lo he dicho al señor Secretario de Producción, a Demendiguren, a su equipo y se lo he dicho a los ministros y a todo lo que se las tenga que decir. Nosotros desde el primer día, la verdad que nos puso mal cuando nos enteramos por el decreto nacional que quedaban excluidos. Empezamos a trabajar y el objetivo es que en estos días se incorpore al sector textil, al subrégimen industrial y no por presión de algunos empresarios del continente, que la verdad convivimos hace más de 30 años, vengan hoy a presionar. Por eso, yo insisto, digo, con toda la claridad, se lo hemos dicho a los trabajadores, a los empresarios, a la población de Tierra del Fuego, nosotros es un objetivo que sí o sí se incorporen. Insisto, si hay cosas que corregir, se corregirán, pero se tienen que incorporar. El gobierno provincial, bueno, ha respaldado, digamos, siempre las acciones del gobierno nacional. En este punto, con relación a las textiles, bueno, hay una cuestión ahí que resolver, seguramente. Totalmente, digo, y en esto a mí a veces me duele y me llama la atención escuchar ciertos discursos de ciertos funcionarios nacionales, pero bueno, es lo que se da, pero también es donde nosotros también marcamos claramente que la defensa es de los fueguinos, hacia los fueguinos y hacia las fueguinas. Por más que yo esté en un espacio político, no voy a dejar de defender lo que es en la provincia, lo que es el plan de desarrollo que nosotros queremos. Si no, sería lo mismo que dos o tres porteños nos vengan a decir, con todo respeto, oportunidades que tenemos que hacer de nuestra provincia. Entonces no descarta, digamos, agotar la vía administrativa y si la provincia tiene que judicializar el tema, avanzar en ese sentido. En el día de ayer hemos enviado un pronto despacho al ministro, perdón, al secretario de Mendiguren, que es la autoridad de aplicación, y si no llegamos en estos días a través del diálogo, del consenso y del entendimiento a la solución para el sector textil, ya lo he dicho públicamente, vamos a ir por el camino judicial. Lo hemos hablado con todos, hemos hablado con todos. Hoy Sergio, la verdad, tiene una triple ocupación, el ministro de Economía, llevando un momento complicado en la Argentina y en la campaña. Pero su equipo de trabajo está muy al tanto, con otros ministros lo hemos hablado igual. Así que bueno, aquel compromiso que tuvo en su momento el presidente de la Nación, Alberto Fernández, era que todos los sectores de la producción de tierra al fuego que están dentro del subrégimen lo tengan, y eso es lo que estamos peleando y discutiendo. Pero yo creo que se va a lograr, ahora lo que también le hemos dicho claramente, es la posición del gobierno de la provincia de tierra al fuego, sector textil adentro del subrégimen industrial. Gracias. 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 Gracias.